el tema que vamos a tratar está relacionado con los estados financieros los estados financieros constituyen el resultado final del ciclo contable y son reportes que nos proporcionan información sobre la situación económica y financiera de la empresa en un determinado periodo y va a permitir a los usuarios tomar decisiones entre los usuarios de los estados financieros tenemos usuarios internos como por ejemplo es la gerencia los empleados están interesados en el resultado final de lo que ha ocurrido en la empresa en un determinado ciclo contable así como los usuarios externos podemos tener los prestamistas, los organismos de control, el público en general entre los estados financieros obligatorios a presentar en las diferentes empresas y que están contemplados en la norma internacional de contabilidad número 1 tenemos el estado de situación financiera el estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y estos cuatro estados financieros tienen que ir acompañados con sus respectivas notas aclaratorias que incluyan un resumen de las políticas contables más significativos y otra información explicativa de la información que contengan estos estados financieros en nuestro caso vamos a revisar la presentación de los dos primeros estados financieros sabiendo que el estado de situación financiera nos va a demostrar lo que dispone la empresa en sus activos pasivos y patrimonio es decir demostramos en un determinado periodo la situación financiera de la empresa y para la presentación de este estado financiero tenemos que partir en la parte superior haciendo constar los datos de identificación de la empresa, el nombre del estado financiero, la fecha de presentación de la información y la moneda en la que se expresa la información luego vamos a presentar las cuentas relacionadas con el rubro del activo para lo cual es necesario clasificar el activo en corriente y no corriente y asimismo de acuerdo a lo contemplado en la norma internacional de contabilidad número 1 en este caso tenemos algunos rubros dentro del activo corriente que totalizan 66 mil y también en el activo no corriente tenemos un total de 13 mil por lo tanto el total del activo lo que dispone la empresa rubros que le van a generar algún beneficio económico futuro a la empresa totalizan 79 mil dólares el segundo componente del estado de situación financiera son las cuentas del pasivo también clasificadas en corriente que nos totaliza en este caso 5 mil 500 y en pasivo no corriente que van a ser las deudas que tiene la empresa a más de un año plazo tenemos un valor de 12 mil y el tercer elemento que constituye el patrimonio asimismo clasificado en este caso en el capital que es 50 mil 600 y una utilidad del ejercicio de 10 mil 900 vale indicar que este valor de 10 mil 900 es el resultado que hemos obtenido en el estado de situación financiera que se denomina estado del resultado integral y que es necesario que lo traslademos a esta parte para poder demostrar cómo está conformado el patrimonio y de esta manera también cuadrar lo que es el patrimonio por lo tanto al sumar los diferentes rubros tanto del pasivo como el patrimonio también tenemos un total de 79 mil aquí es importante demostrar que el total del activo tiene que ser necesariamente igual al valor del total del pasivo más el patrimonio y para terminar la presentación del estado de situación financiera es necesario colocar la fecha de presentación del estado financiero y la firma del gerente como del contador quienes aceptan la información que está constando en este estado financiero luego tenemos el formato del estado de resultados en donde también hacemos constar en la parte superior el nombre de la empresa el nombre del estado financiero el periodo de inicio y de cierre del periodo contable así como la moneda en la que se expresa la información financiera y aquí demostramos estamos colocando un ejemplo de una empresa comercial en donde el total de ventas ha sido de 45 mil le restamos el costo de ventas 35 mil y en este caso se ha obtenido una utilidad bruta en ventas de 10 mil es decir que en una empresa comercial por el hecho de comprar y vender los artículos ha obtenido una utilidad de 10 mil luego presentamos los gastos que han ocurrido así mismo en este periodo contable tenemos los clasificados en gastos de administración que nos totaliza 7100 en gastos de venta mil dólares obtenemos aquí una utilidad operacional de 1900 que es el total entre la utilidad bruta en ventas menos los gastos de administración menos los gastos de venta aquí al colocar este dato de la utilidad operacional puede darse cuenta quienes están al frente de la administración de la empresa si es que están generando recursos pues que le proporcionen una utilidad a la empresa y luego partiendo de la utilidad operacional podemos demostrar los otros ingresos como son comisiones ganadas e intereses ganados que tenemos 9 mil y finalmente presentamos la utilidad del ejercicio que son los 10 mil 900 este valor es el que lo trasladamos al estado de situación financiera a la parte de resultados dentro del patrimonio asimismo este estado financiero debemos presentar la colocar la fecha de presentación y las firmas de tanto del gerente como del contador como nos hemos dado cuenta en el estado de resultados vamos a presentar todas las cuentas que representen ingresos y gastos para la empresa y la diferencia entre los ingresos y los gastos nos va a permitir demostrar la utilidad que se ha obtenido en el ejercicio agradecemos por su atención